Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a presentar más información para la gente que todavía esté esperando su cheque de $600 o $1,200 de parte del estado de California. Antes de comenzar, por favor suscríbanse y prendan la campanita para que sepan cuando ponga mi próximo video. Ok, si han visto mis últimos videos y desde que empecé a hacer estos videos de California, he explicado específicamente qué tipo de gente califica para este beneficio de recibir los $600 o $1,200. Aquí les estoy presentando, les voy a dar un repaso de lo que ya he mencionado para la gente que califica, pero también les voy a enseñar que puede haber gente adicional que puede calificar. Ok, aquí vamos a empezar con la elegibilidad y calificación. Si cree que califica, recibió CaliITC, pero no recibió un pago. Si cree que califica para el Golden State Stimulus y no recibió un pago, comuníquese con nosotros. Permita 45 días más allá de los plazos de envío para permitir el procesamiento. Ahora, al último de este video, les voy a dar un número de teléfono y no sé si también tiene un correo electrónico, pero lo vamos a ver juntos. Donde usted va a poder marcar de lunes a viernes. No creo que abran este sábado y domingo, pero les voy a dar ese número de teléfono para que ustedes sepan a quién hablar y para que se puedan conectar con alguien. Si tienen todavía más preguntas. Ahora, si usted no solicitó el CaliITC 2020, pero calificó, si desea el pago de estímulo y es elegible para el CaliITC en 2020 presente o modifique su declaración de impuestos del 2020 antes del 15 de octubre. Ahora, ¿qué es el CaliITC? Como lo he explicado en otros videos, el CaliITC califica a uno si gana, creo que son 30 mil dólares o menos. Entonces, por favor, corríjame si me equivoco, pero creo que sí son 30 mil dólares. Y aquí lo que está diciendo es que si usted hizo sus impuestos, hay que decir, me gusta usarme a mí de ejemplo, hay que decir hice 25 mil dólares. Hice mis impuestos y por si acaso me equivoqué y no puse que califico para el CaliITC. Si lo que debería que hacer yo es modificar, hablaría con la persona que me hace mis taxis y decirles, puedes modificar mis impuestos y ponen que sí califico. Y eso lo debería que hacer antes del 15 de octubre para todavía recibir este beneficio. Como he explicado en otros videos, no sé o no se sabe mucho hasta ahorita al menos si todavía estos pagos se van a poder reclamar después de esta fecha del 15 de octubre de 2021. También como les he mencionado, el número de identificación de contribuyente individual pendiente, el I-10, viene siendo algo muy importante. Si está usted esperando su I-10, no presente su declaración de impuestos todavía. Espere hasta que tenga su I-10 activo. Ya después la declaración que presente debe incluir su I-10 para calificar para el pago de estímulo. Tiene hasta el 15 de octubre del 2021. Otra vez, esta fecha es muy importante, no más para que todos se acuerden. Para presentar su declaración de impuestos, visite el extension de file para obtener más información. Pero aquí esencialmente es que si usted hace taxis, hay que decir un esposo, una esposa. Hay que decir que el esposo hace taxis, lo hacen juntos, ¿verdad? El esposo tiene un seguro, un seguro social. Y la esposa, o al revés, tiene I-10. No hagan sus impuestos todavía hasta que su I-10 de la esposa, en este ejemplo, esté activo. Ya si está activo, obviamente, hagan sus taxis lo más antes posible para que puedan recibir estos 600 dólares. En esa situación, perdón, no sé hablar ahora, en esa situación, si hay un esposo, por ejemplo, que hace sus taxis con su esposa, y el esposo tiene seguro, la esposa no, pero tiene su I-10, y tiene los requisitos que no ganan más de 75 mil dólares, y tienen su I-10, calificarían para 600 dólares por la esposa. Entonces, tengan en mente que hay muchas situaciones, muchas combinaciones que pueden existir, que puede decir que sí van a recibir o no van a recibir. Entonces, si tienen preguntas, déjenme saberlo en los comentarios. En uno de los próximos videos, lo que voy a hacer es voy a presentarle muchas preguntas que recibo todos los días, y voy a hacer un video directamente contestándole a toda la gente que pueda sus preguntas. Las personas, acuérdense, ninguna pregunta es una pregunta mala, si quieren preguntarme, pregúnteme. Aquí estoy para tratar de ayudarlos. Personas elegibles fallecidas, y aquí es donde empieza ya nueva información que quizás no les he presentado, pero aquí, esta página de internet, les voy a dejar el link debajo de este video, para si gustan ustedes leerlo a su propio tiempo, o si gustan, pónganle pausa a este video, como siempre les menciono. Ahora, las personas elegibles fallecidas, las personas fallecidas que utilizan el estado civil de casados, RDP, y tienen hijos, pueden calificar para el pago de estímulo. El pago no está disponible para personas fallecidas que tengan un solo estado civil y sin un hijo calificado. El pago de estímulo se emite por declaración de impuestos, que ahora siempre es muy importante saber que si hace sus impuestos de 2020, ahí ya cuando le van a decir si califica, y es como el estado va a recibir su información, va a decirle si califican o no, y les va a decir si les va a mandar un pago. Dos personas en la misma residencia podrían recibir un pago de estímulo siempre que ambos califiquen. Residente de California, para ser elegible, debe vivir en California durante más de la mitad del año fiscal de 2020. También debe ser residente de California el día que se emite el pago para recibir el pago de estímulo. Deja la página un poquito más para arriba para si gustan ponerle pausa y leerlo esto otra vez. Pero aquí nomás nos da muchas claves importantes para gente que puede calificar. Y como les he mencionado, no necesariamente se los he presentado antes, pero siempre es bueno saber y cuando van pasando los días hay más información que sigue saliendo. Entonces aquí estamos para tratar de ayudarlos. Aquí es donde ya nos empieza a especificar que nos aseguremos que la información personal que le damos por ejemplo a la persona que nos hace los taxis, que esté activa. O que sea reciente y que sea cierta. Porque si hay errores, hay que decir otra vez, me uso de ejemplo, hice mis taxis, pero se me olvidó decirle a la persona que hice mis taxis que me mudé a otra ciudad. Entonces va a haber muchos errores. Entonces por favor háganlo bien la primera vez para que no tengan que andar corriendo por todos lados para tratar dónde buscar una respuesta, dónde pueden reemplazar su cheque. Pero sí les quiero mencionar que en este video, por favor quédense porque también les voy a presentar por si acaso usted pierde su cheque, ¿qué puede hacer? Ok, esto aquí es donde ya nos empieza a decir qué puede hacer usted si los pagos, si algo le pasa con su pago, se le pierde, etcétera, etcétera. Entonces antes de mencionar eso, si recibiste un pago pero no crees que calificas, ha recibido el pago de estímulo de Golden State según los criterios de elegibilidad. Si cree que recibió este pago por error, comuníquese con nosotros. Aquí yo no he visto personas que lo han recibido por accidente. No creo que le he leído un comentario tampoco diciendo eso. Si acaso hay personas que sí les ha pasado eso, por favor déjenme saber en los comentarios que me ayudaría muchísimo para dar un ejemplo real para la gente. Entonces es muy importante que si reciben este cheque por error, te van a deber que regresarlos. ¿Para qué gastárselo uno y al rato que les cobren al final del año, cuando hagan sus impuestos y se haga un problema más grande de lo que es? Entonces por favor, si reciben un cheque que no debían que recibir, y otra vez me uso de ejemplo, hay que decir que gané 80 mil dólares por el año, no califico obviamente por el CaliITC porque gané más de 30 mil, y tengo mi seguro. Entonces no califico, pero si me llega un cheque por correo de 600 o hasta 1200 dólares, no es para mí. Se mandó de error. Es mejor comunicarse con los que se encargan de esto y regresar el pago. Si el pago se pierde o destruye, hay que decir que les llega el cheque en papel, por favor, contacten el número que les voy a dar, para que puedan reemplazar su cheque. Fraude de estímulo de Golden State. Si cree que le han robado el pago o sospecha de fraude, puede denunciar al fraude fiscal línea. Marque Golden State Stimiles como la actividad fraudulenta involucrada. Otra vez, les voy a dar el número de teléfono, entonces por favor quédense conmigo. Si hay pagos retrasados, es posible que algunos pagos necesiten más revisión según la situación o la información que tengamos. Esto podría retrasar algunos pagos. Esto podría incluir cambios de dirección, cambios de cuenta bancaria, etc. Entonces como les he mencionado, es muy importante que hagan las cosas bien la primera vez si se puede. Obviamente nadie puede decir qué va a pasar en el futuro, pero por si acaso hay errores y que usted puede controlar, es mejor hacerlos bien la primera vez. Ok, eso nomás para reiterarles esta información. Este pago que está dando el estado de California es completamente diferente al federal. Este que creo que fue el tercer cheque de estímulo de $1,400 dólares que recibimos. Este es completamente diferente y aparte, este nomás es para la gente de California. En los próximos días ya voy a hacer más actualizaciones en general para la gente que todavía está esperando los $1,400, pero es importante notar que estos son completamente diferentes. Si tienen familiares en California, por favor compartan este video para que sepan que existe este otro cheque de estímulo de $600 o $1,200 dólares. Ahora, si usted quiere hablar por teléfono para ver qué está pasando con su cheque, yo creo les van a contestar todas sus preguntas, pero si todavía las tienen, déjenme un comentario debajo de este video y trataré yo de contestarle lo más que pueda. Entonces es muy importante saber estos números de teléfono. Pónganle pausa si gustan. Como les he mencionado, les voy a dejar esta página de internet debajo del video para que ustedes se puedan meter y ver esta información que les he presentado. Si les ha gustado este video, por favor compártanlo, déjale un like que me ayuda muchísimo y los veo en el próximo video.